Darle curso al comentario, me informa el Padre Rigoberto Zamora, para que ustedes estén todos atentos, que a partir de hoy, la misa que él transmite todas las tardes a las 6 de la tarde, se va a transmitir por el canal 49 del cable de Telenor. Ahora, me dice el Padre Rigoberto Zamora, párroco de la parroquia San Martín de Porres, que la transmisión que se hacía por el canal 14, se va a hacer a partir ya de mañana por el canal 49 de Telenor. Así es que él nos envió también un protocolo, él tiene un protocolo estricto para la asistencia a sus misas, y él pone dos personas por banco y esas personas que sean, prefiere que sean de la misma familia, ahí usted tiene que llevar su mascarilla, usted es desinfectado al entrar, tanto en la alfombra que ellos tienen como con alcohol, con manitas limpias, debe observarse el protocolo del distanciamiento, no hablar, inmediatamente se llena, no sé la capacidad, si son 40 que tiene, 50, la que sea, se cierran las puertas de la parroquia, nadie puede estar en el cuchicheo pasillando, hay que conservar la distancia, y solamente pueden quitarse la mascarilla para la comunión. E inmediatamente pues se sale, se observa el distanciamiento, yo creo que es la única parroquia que hace eso, yo lo felicito al padre Rigoberto, y ojalá otros lo hicieran así. Bien, gracias padre, yo estoy siempre a su orden, este programa puede considerarlo una extensión del suyo. El hermano Tomás Carrasco de Samaná nos envía, Tomás Carrasco, yo voy a poner ese video en nuestro programa hoy, no sé señor director, si algo que yo le envié, podemos ponerlo, la denuncia ahí de Mata Larga, si no yo la pondré por acá de manera informal. Vaya entonces al comentario. Si ustedes observan las bocinas del gobierno, que son todas millonarias, aquí hay un cartel de comunicación, que inmediatamente Ganorio Javinader lo he visto tratando de alabar, de tumbar polvo y lavar sacos, porque a eso es que se dedican, y muchos de ellos se han hecho multimillonarios. Aquí también en esta provincia de Duarte hay un cartel de ese tipo de gente, que se han dedicado a hacer bocinas, paga, le ha ido bien. Decían que en las encuestas nunca salía el tema de la corrupción y que a la población no le interesaba eso. Pues miren, en estas elecciones que fueron distintas y que por primera vez la clase media se empoderó, no solamente la clase baja, la clase media baja, no, 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 la clase media se empoderó, profesionales, médicos, abogados, enfermeras, fueron a votar masivamente por Lía Binader. Y aquellos jóvenes que de la Plaza de la Bandera, la Marcha Verde, los cacerolazos, exigían y exigen justicia. Y no es posible aplicar el borrón y cuenta nueva, porque el pueblo lo que quiere es ver a los corruptos del PLD presos, incautados sus bienes y que devuelvan el dinero que les robaron a este pueblo. Yo tengo un amigo muy querido, que me reservo su nombre para protegerlo, que era compañero de todos esos peledeístas, que hoy ya no se llaman peledeístas, tienen un nuevo nombre. Y pertenecen a una nueva clase social, son los políticos. ¿Ustedes sabían que los políticos aquí han acumulado más fortuna que desde la historia de la República Dominicana, de todos los millonarios de cuna, y que lo han hecho por el trabajo, que han acumulado más fortuna que los vichini, que han acumulado, bueno, menos que eso, que son los más ricos, pero después que todos los demás. Y me escribía ese gran amigo haciéndome un historial en las condiciones que conoció a cada uno. Y me decía que conoció a uno que andaba en bicicleta cuando él entró a la universidad y que las hermanas hacían un bingo todos los días para en su casa colectarle de 10 a 10 pesos y medio para que él pudiera comer. Ese es uno de los grandes millonarios. Incluso le celebró el cumpleaños a un familiar y gastó en ese cumpleaños 15 millones de pesos en un ratito. Para que ustedes vean el lujo que se da en esta gente. Y me decía que uno que presumió en algún momento haber pasado por educación y que él no entró al PLD con una mano atrás y otra adelante, que era profesor Gaspar Hernández y que él en la casa de Manolo Perdomo dormía en un colchón en el suelo al lado de una perrera porque no tenía dónde pagar una pensión. Y ese que fue después dirigente de la ADP que se hizo multimillonario que fue hasta presidenciable es de esos ricos que no pueden justificar lo que tienen. Me decía también ese amigo porque este amigo lo conoció a todos compartió con él y le conoce la historia personal a cada uno. Pero yo no me meto en eso. Yo solamente le hago la anécdota para que ustedes vean si el pueblo quiere que se haga justicia que había uno que trabajaba en una bodega en New York, vendía plátano y que cuando él se superó lo que hacía era que vendía yunyum y sándwich. Qué bueno superarse con el trabajo y que ellos le daban un yaniqueque que se ruchaban porque no tenía con qué comer y que las ropas que le daban era prestada por eso siempre le quedaba grande y que después incluso era escolta del profesor Juan Bosch y ese es uno de los hombres más ricos de este país que ha acumulado más dinero que 100 generaciones de ricos tradicionales. Ya llegamos a 464 gracias a Merlin Abreu desde Ohio dice fue lluvia de bendiciones para ti y para todos Cristian Monó desde Baltimore nos dice buenas noches que Dios te bendiga mediógenes siempre en sintonía con tu excelente programa dice Pepo Castillense bien el mejor programa tocando el fondo muchísimas gracias ya casi en los 500 hay un comunicador muy singular que vivía en una habitación con Félix Maquenca en el callejón de Doña Catín ahí en La Gómez y que tenía que salir uno primero y después el otro porque la habitación no podían salir dos juntos de tan estrecha que era y ese hoy un hombre que tiene emisoras radio televisión y que tiene tanto dinero que no se puede calcular hay otro que parece un cerdo que hacía serrucho con mi amigo para poder comprar una botella de Bermude Blanco y ese es uno de los millonarios incluso activo ahora y de la figura destacada de la fuerza del pueblo de los renunciantes millonarios del PLD y todo el mundo recuerda aquel que cogía carro público y guau en la capital y que cuando hacía comedia con Freddy Veragoico que era del grupo que era el más famélico parecía un perro flaco lleno de hambre ese es uno de los de los grandes de las grandes figuras en el día de hoy de la política y yo lo que le digo a todos los que me están viendo eso ustedes creen que este pueblo se va a sentir bien con Luis si no se pone no es un fiscal independiente vamos a dejarlo de cuenta independiente no es nadie en este país y a un inmaculado y un sacrosanto no lo van a poner en la procuraduría ahí lo que tienen que poner una persona preparada con la capacidad técnico jurídica y con los suficientes pantalones comprometido con su partido porque hay que estar claro en eso eso fue lo que hizo el PND y agarrar y producir un cambio para que tenga el suficiente nivel de tecnicismo legal pero suficiente cojones para perseguir a los corruptos es más se lo voy a decir más bonito que sea imparcialmente parcial blanco perremeísta yo que he abogado por un nieve hay otros que abogan por la doctora miren Germán Brito que dice que habría ahí más deseos me dicen que podría ser una mujer les recomiendo a Luis que no lo anuncie en estos días anúncialo después del 16 de agosto cuando tú tomes posesión y de manera fría piensa en una persona porque ese va a ser tu pieza final para formar el Consejo Nacional de la Magistratura que a los que han dicho que no hasta que no se produzca una modificación constitucional no se puede producir cambio en esa estructura del Consejo Nacional de la Magistratura porque tiene rango constitucional desde 2010 incluso el Ministerio Público por eso ustedes ven que existe la carrera judicial y la carrera del Ministerio Público y los que están por ahí por carrera a menos que comentan falta grave no lo pueden cambiar que yo le exhorto revisar el concurso si hubo manejo fraudulento si es verdad que no podían accesar y que le dejaban desde la mañana hasta la noche y que nada más le daban media hora y que todo lo del PLD pasaron eso se puede revisar pero es para que sepan aquellos que quieren saber mucho a lo mejor terminen no sabiendo nada y te necesita porque ese es su pieza final para que usted tenga ahí al representante de la sociedad y le recomiendo que cuando ponga el defensor del pueblo no sea como la amiga Soyla Martín que no sabía ni siquiera su función y que se limitó a dar informito por escrito el defensor del pueblo tiene rango constitucional para defender está por ley y revisar las actuaciones de los corruptos a nivel administrativo someterlo a ser expediente para que eso no se quede así porque su pieza final su clave es ese procurador que va a formar parte de ese consejo y ya yo lo he explicado aquí por qué buenas noches no se quede así ¡Gracias!